¡Todo tuyo, Maxi Mendaña! Para cruzarle ante Carlos Ascues y casi sin espacio. La pelota a punto de salir, un centro que duele muchísimo. Esta iba a ser la única que tuviese Alianza Atlético en el primer tiempo. El tiro libre de Flavio Fernández. La pelota iba sobre el palo del limusín. Pero todo iba a cambiar en el segundo tiempo. Segundo tiempo con los cambios. El ingreso cruzado fundamental. Fundamental. Después vendría este golazo. Un saque lateral a favor de la gente de la Academia Cantolao. Pero qué bien abre en pie. Qué bien la aleja del arquero en esta oportunidad Lugo. Bien por Correa que se la quita Solís. Y después se hace todo el espacio Lugo. Se perfila para su pierna derecha. No sale Sánchez. Sánchez se voltea en el remate. No sale a taparle el remate. Se voltea. Y eso lo paga carísimo hoy acá. Errores en defensa de la gente de Cantolao. Primero porque Ascues está solo desde que parte el tiro de esquina de cruzado. Solo siempre Ascues. Controla. Ahí lo vemos. Ascues está solo. Pivotea muy bien Perlaza. El control es un poco largo para Carlos Ascues. Que llega bien, sale el limusín. Y nada más la tiene que empujar Fergonzi. Que era la primera pelota que tocaba. Y cuando se iba al partido. Tiempo y espacio para Rinaldo Cruzado. Algo que paga carísimo la gente de la Academia Cantolao. Un buen desmarque de Fergonzi. A la espalda de Sánchez. Y queda mano a mano. Y esta vez define muy bien. A la espalda de Sánchez que es el central. No lo sigue Núñez. Habilitadísimo Fergonzi. Gran pase de Rinaldo Cruzado. Los dos entraron muy bien. Tanto Cruzado como Fergonzi.